La historia de la colchicina está íntimamente relacionada con la gota, debido a que son dos conceptos conocidos desde la antigüedad. Se dice que la gota fue identificada por los egipcios en 2640 a.C., donde ya fue mencionada en el papiro de Evers. En este documento se encuentran todos los conocimientos que hasta su día los egipcios habían descubierto sobre la fisiología humana, la farmacia y la medicina. Nicolás de Husson en 1770 fue el primero en introducir una panacea. Se trataba de una solución que contenía colchicum autumnale, a la que llamó eau medicinale. Esta solución fue empleada por Benjamin Franklin para el tratamiento de su gota, introduciendo su uso en los Estados Unidos tras su estancia en Francia, debido a que se demostró utilidad en esa enfermedad. Husson recomendó su solución para el tratamiento de la gota, el reumatismo, parálisis y epilepsia. En 1810, Jones observó los notables efectos de este medicamento en la gota y descubrió que el alcalde específico del efecto terapéutico era la colchicina. Desde el siglo XVIII, la colchicina se ha empleado como tratamiento de elección de los ataques agudos de gota, hasta la aparición de los antiinflamatorios no esteroideos y de los corticosteroides en el siglo XX, aunque hay países como Brasil y Francia en los que la colchicina es el fármaco más empleado para el control de los ataques agudos de gota. Esto es debido a que tiene una acción antiinflamatoria específica para ese trastorno y por tanto sirve para su diagnóstico. La colchicina es uno de los tratamientos más antiguos disponibles para la gota aguda. Se considera tratamiento de segunda línea por su limitado intervalo terapéutico y por su alta tasa de efectos secundarios, particularmente en dosis elevadas. La absorción neural de la colchicina es rápida pero variable. Se alcanza en concentraciones plasmáticas en 30 a 120 minutos después de la dosis. La colchicina se une en un 50% a proteínas con una circulación enteroepática significativa. Solo el 10 a 20% se excreta en orina. La colchicina tiene una semivida plasmática cercana a 9 horas. Usos terapéuticos. En gota aguda, la colchicina alivia de manera espectacular los ataques de gota. Es eficaz en dos tercios de los pacientes que la reciben las 24 horas siguientes del ataque. El dolor, hinchazón y eritema se abaten en 12 horas y han desaparecido por completo en 48 a 72 horas. Las dosis comerciales de la colchicina en Colombia varían entre 0.5 miligramos y 1 miligramo y en blister de 20 comprimidos o 40 comprimidos. La dosis apropiada es con intérvalo de una hora al primer episodio agudo de gota. La principal indicación autorizada por la FDA para la colchicina es la prevención de la gota recurrente, en particular en etapas iniciales al tratamiento contra la hiperuricemia. Efectos adversos. El tubo digestivo es en particular susceptible a los efectos tóxicos de la colchicina. Los más comunes incluyen náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal y son los signos iniciales de toxicidad inminente por colchicina. Se debe retirar el fármaco en cuanto alguno de los síntomas sea presentado. Otros efectos secundarios graves del tratamiento con colchicina incluyen mielosupresión, eucopenia, granulocitopenia, trombocitopenia, anemia plasmática y rhabdomiólicis.